Con mi ilusión, castillos levanté, los vi caer, perdí la fe. Me desengañé, porque en el mundo, nunca en tanta falsa imaginé. Yo que en el creí, y que si algo me fui, con mi corazón en bandolera. Con mi corazón en bandolera. Crecí después, veinte años yo cumplí, y a un hombre cruel decirle oír. Oh, lucha contra el mundo en esta vida, oh no, porque el mundo lucha contra ti. El esfuerzo cumplió, que mi amor iba yo, con mi corazón en bandolera. Si vi que de cierta canaria me debo apartar, oh, que en una sombría muralla tendré que salvar. Y le salvaré, con tu inmenso amor, que me reconcilia con el mundo. Y el amor me reconcilia con el mundo. Oh, oh, oh. Bandolera Tiene el corazón de piedra Es más No tiene el corazón No tiene el corazón